¡Muy buena gente! Bueno guacho, llegó el día Ya estamos en Buenos Aires Ya estamos casi listos para ir a Entre Ríos con los chicos A hacer mucho drift Vamos a pasar el año nuevo literalmente haciendo drift Vamos a ir al autódromo, el 31 y el 1 Que serían mañana y pasado Así que creo que va a ser un fin de semana zarpadísimo Y lo bueno de todo esto es que todos llegamos con los autos Todo el Chucutín, va a estar el Taunus de E6 Fran Va a estar el Cerrucho, va a estar el Volvo Va a estar el E21 de Levita Va a estar el E46 Y va a estar el Accord Somos 6 autos, así que ya se imaginarán lo bien que la vamos a pasar Pero bueno, vamos al taller con los chicos Así nos juntamos, cargamos bien todos los autos Y partimos al Mosquito Así ya los llevan para Entre Ríos Esta vez no voy a ir andando, ya es un montón Pero bueno, nada, espero que les guste este video Porque la verdad que va a estar increíble Vamos a ver eso Bueno Wacho, ya cargamos el auto Nunca la había cargado tanto No les quiero mentir Pero no sé, más de 16 ruedas tengo seguro Después la voy a contar cuando la saque Pero bueno Ahora voy a ir a echar nafta Voy a esperar a los chicos ahí Y vamos a llevar el auto al Mosquito Para los autos porque somos un montón Ahora sí Wacho Ya estamos casi todos Vamos a cargar los autos Y salimos para Entre Ríos nomás Ya está el Acor ahí subidito Tenemos el E21 Tenemos el Taunus El E46 Acá está el Volvo Y el Cerrucho Ya estamos completitos Completitos Así que ahora apenas terminan de enganchar todo Arrancamos para Entre Ríos Que vamos a pasar un fin de semana Totalmente increíble Wacho Quiero hacer drift con todos Algo va a pasar en este video Seguro ¿Qué carajo? ¡Coludo! ¿Qué llamo Wacho? Hola Muy bien Mucha suerte la gente de Roros Todo un fin Bueno gente Ya estamos acá en el autódromo de Concepción Ya pusimos básicamente todo No estuve grabando porque estuvimos armando todo esto Que miren lo que es Pusimos tres gaseos Y armamos dos carpitas Y esa carpa Es de mis abuelos Que la compraron cuando estaban Cuando eran jóvenes Tipo Aquí está el lado Muy lleno de risada Recién casado Creo que la compraron hace Como 50 o 60 años Y acá está La carpa El autódromo De Concepción del Uruguay Tres generaciones después Todos los pibes Así que bueno Ahí estamos bajando todo Ahora vamos a bajar El Accord Que todavía está arriba Ahí tenemos el BMW El Cerrucho El Volvo El Taunus El E21 El Accord Y el Karina de Tommy Así que bueno bacho Vamos a bajar La nave Que tengo las ganas De hacer drift Y les voy a mostrar Todo lo que cargue Porque es una locura Está muy cargado Igual con todo lo que Bueno no lo mostré No lo mostré Pero le hice un montón De cosas De reforzos Y demás Y ahora lo puedo bajar Por el auto Encima está recargado Y no toca Y no hace nada Cuidado esta rueda Esta rueda Esta rueda Andrés Mirá para el otro lado Todo todo No 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 Se cae acá Te hacen sufrir Lo quise subir Volvó un poquito Le logré Enverague Bueno guacho Ahora si Estamos team completito 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 Así que bueno Ahora Vamos a descargar Todo el Accord A sacarle Todas las llantas Que tengo acá Y nada En un rato Seguro empezamos Ah tengo que bajarlo adelante Que no lo baje todavía Y estamos Se dan cuenta Lo apretado Que estaba todo ¿No? Bueno así se ven 16 ruedas armadas Adentro del Accord Que locura guacho Nunca lo había cargado tanto 16 ruedas Ya descargamos todo Ahora tengo que traer Todas las gomas mías Que están allá atrás Así lo dejamos todo acá Y vamos dividiendo Con los chicos Cada uno lo suyo Traje 16 armadas Y 12 gomas aparte Bueno cambiamos el lugar Pero momentito 16 17 18 19 20 guacho Me había olvidado Las del baúl Tenemos 20 Boludo Nada nada Nunca lo había cargado Tanto el Accord Que grande Me hizo el re abogante Bueno guacho Pista habilitada Ya estamos listos Yo estaba a full con el Accord Lo estaba bajando Y ahora si Vienen lo fachero Que se ve este auto Bajito es otra cosa guacho La verdad Muy 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 fachero Así como no Ahora vamos a meter la pista Le había puesto las 15 Para ver Que quedara todo bien Para cuando bueno Lo arme Y tenga que andarlo normal Pero si Es muy muy lindo Bajito Que ahora vamos a cambiar Otra vez las llantas Traseras Y nos metemos a pista Nomás Hola gente Ya estamos listos Ya cambiamos las ruedas Voy a ir a probar La pista A ver que onda Y después ya hacemos El primer tiro bien hecho Si es muy importante Estás muy bien No 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 ¡Gracias! 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 Ah, listo, me saqué la ganas Bueno guacho, primer tirito, excelente, nos sacamos las ganas, reventamos la goma, así que ahora vamos con el segundo y vamos a ir un poco más tranquilo y más técnico. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ahí en la pista no se quita nada! ¡Todo de corrido! ¡Nah! Además me pasas así a los cozos. Eso no es para practicarlo como para no salirme tanto de la pista, viste? ¡Claro! Sí, sí hacerlo como más cerradito. ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí veníamos bien, ¿eh? ¡Muy bueno! 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 Me siente zarpado a este lado, ¿no? Ay, no, pará ¿Cómo manejás esto, hijo de puta? No es lo que comiera Pero está bueno, ¿viste? O sea, una vez que le agarré la mano... Y como todo auto tiene su mania Claro, es como muy picante, así muy... No sé cómo... Cómo tomarlo, boludo Chabón, estoy agitado Es muy duro esto Es como toda una secuencia manejarlo, ¿viste? Hijo de puta Los brazos, los hombros, todo Ponela hidráulica Dejate de joder Che, no, igual está muy peor Te agita, boludo Ey, estoy literalmente agitado Es como si hubiera corrido 100 metros Claro Igual tengo muy mal estado físico Porque 100 metros me deja así Estoy comiendo la peor Es que es como viste que tenés que hacer... Es mucho ejercicio La verdad... Pero es divertido, boludo Y sí, obvio, te mantiene entretenido el... Hijo de puta, qué bueno Bueno, por fin lo manejaste Por fin lo manejé ¿Vos ya manejaste el Sierra la otra vez? ¿Vos ya manejaste el Sierra la otra vez? Sí, sí Igual no es mi hora Nada que ver Nada que ver Uff, guacho Bueno... Hay alguien más que lo maneje y me dice que... Es como... Bastante rarito el auto Pero... Es muy divertido, boludo La verdad que me encanta F F F F F F ¡Vamos! 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 ¡Se salió la rueda, amigo! ¡Qué carajo! ¡Yo también! ¿Qué la vi diciendo por allá, boludo? ¡Qué carajo! ¡Boludo! ¡Vamos! ¡Se salió la rueda!